Señor presidente, le vengo a avisar, no tengo papeles para trabajar. Señor presidente, pregunto por qué matan al moreno con piel de café. Si fuera presidente, honestamente, si fuera presidente para mi gente. Si fuera presidente, honestamente, si fuera presidente para mi gente. Si fuera presidente, pregunto por qué matan al menos, si fuera presidente, pregunto por qué matan al menos. So they can ride to their future, back to their past. Go to the store, get some chips with no GMO, because my folks, we got a right to know. And if you don't know, now you know. Me gusta la lima, me gusta limón, pero no me gusta tanta cosa. Si fuera presidente, honestamente, si fuera presidente para mi gente. Si fuera presidente, honestamente, si fuera presidente para mi gente. At my inauguration, I burned tobacco at the opening. Your thanks and pray is the creator and our living beings bursting. I sent you down with your abuelita, rewrite history so our kids can see. Where we came from and a new destiny. From Flint to Cali, water flowing pure and free. And my department of peace would melt guns into pie cracks. Budget cuts to corporate kickbacks. If I was president, well, that'd still be drama. Takes a village to kill our generational trauma. So, shake your spine, put your hands up high. We got a different kind of party in the White House tonight. If I was president, hey, what would I do? If I was president, hey, I'd ask you. If you were president, hey, what would you do? If it was you, you, you. Me gusta la lima, me gusta limón, pero no me gusta tanta corrupción. Me gusta la lima, me gusta limón, pero no me gusta tanta corrupción. Si yo fuera presidente pa' toda la gente. Si yo fuera presidente pa' toda la gente Me gusta la lima, me gusta el limón Pero no me gusta tanta corrupción Me gusta la lima, me gusta el limón Pero no me gusta tanta corrupción Me gusta la lima, me gusta el limón Pero no me gusta tanta corrupción Me gusta la lima, me gusta el limón Pero no me gusta tanta corrupción Me gusta la lima, me gusta el limón Pero no me gusta tanta corrupción